Hoy venimos a contarle al corregimiento de Bruselas especialmente que vamos a desarrollar dos obras muy importantes de gestión de riesgo y con una cuantía también valiosa. Vamos a adelantar un muro de contención de aproximadamente 540 millones de pesos para salvar la escuela y la vereda del Diamante. Con este muro vamos a poder retener la remoción de masas y lograr que se estabilice el terreno para que termine la construcción de este importante centro educativo que beneficia a los niños de este corregimiento y específicamente la vereda del Diamante. Pero también en la vereda Kennedy vamos a desarrollar un bosculver de aproximadamente 200 millones que le va a permitir a esta comunidad volver a tener una comunicación veredal toda vez que las lluvias excesivas han hecho que se deteriore el único acceso que tienen y una batea que está absolutamente deteriorada por las fuertes lluvias que se tuvieron y las palizadas y demás que requiere esta comunidad necesariamente que se realice un bosculver, se decía que un puente pero los recursos y las condiciones permiten que a través de un bosculver que se va a desarrollar se solucione la problemática de esta comunidad y vuelvan a tener una fácil y normal transitabilidad en este sector. ¡Gracias!